Evangelio de hoy, jueves 25 de julio de 2024, primera lectura Lectura de la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 15 Hermanos, llevamos un tesoro en vasija de barro, para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos Por eso sufrimos toda clase de pruebas, pero no nos angustiamos Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos Nos vemos perseguidos, pero no desamparados Derribados, pero no vencidos Llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo Para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús Nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal De modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida Y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la escritura Creo Por eso hablo También nosotros creemos y por eso hablamos Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús Nos resucitará también a nosotros con Jesús Y nos colocará a su lado con ustedes Y todo esto es para bien de ustedes De manera que al extenderse la gracia a más y más personas Se multiplique la acción de gracias para gloria de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Oh Dios que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 20 Versículos del 20 al 28 En aquel tiempo Se acercó a Jesús la madre de los hijos de Cebedeo Junto con ellos Y se postró para hacerle una petición Él le preguntó ¿Qué deseas? Ella respondió Ordena que estos dos hijos míos Se sienten en tu reino Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Pero Jesús replicó No saben ustedes lo que piden ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron Sí podemos Y Él les dijo Beberán mi cáliz Pero eso de sentarse a mi derecha O a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para quien mi padre lo tiene reservado Al oír aquello Los otros diez discípulos Se indignaron contra los dos hermanos Pero Jesús los llamó Y les dijo Ya saben que los jefes de los pueblos Los tiranizan Y que los grandes los oprimen Que no sea así entre ustedes El que quiera ser grande entre ustedes Que sea el que los sirva Y el que quiera ser primero Que sea su esclavo Así como el Hijo del Hombre No ha venido a ser servido Sino a servir Y a dar la vida Por la redención de todos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Señor Te pedimos humildemente Tu gracia Que es lo único Que realmente importa Y necesitamos Somos todos tuyos Sin reserva alguna Danos un corazón desinteresado Que se consuma Solo por tu amor Señor Concédenos vivir este día Con la ilusión De entregarnos Y de servirte a los demás Muy querida y amada comunidad De este tu espacio Oraciones en video Amados hermanitos Existe el riesgo De no entender La verdadera misión del Señor Esto sucede Cuando se aprovecha De Jesús Pensando en el poder Esta actitud Se repite En los evangelios Muchos siguen a Jesús Por interés Incluso Entre sus apóstoles Los hijos de Zebedeo Querían ser Uno primer ministro Y el otro ministro De economía Querían el poder Esa gracia De llevar la buena noticia A los pobres La libertad A los cautivos Y la vista A los ciegos La libertad A los oprimidos Y proclamar Un año de gracia Se vuelve oscura Se pierde Y se convierte En querer Algo de poder Siempre ha existido Esa tentación De poder Y de la hipocresía De pasar Del estupor religioso Que Jesús nos da Cuando nos encuentra A querer sacar Una ventaja personal Esa precisamente También fue La propuesta Del diablo A Jesús En las tentaciones Una la del pan La otra La del espectáculo Vamos a hacer Un gran espectáculo Así todas las personas Van a creer en ti Y la tercera La apostasía Es decir La adoración De los ídolos Y esta es una Tentación diaria De nosotros Como creyentes Nuestra La tentación No del poder De la potencia Del espíritu Sino la tentación Del poder mundano Quizás Ellos Aún no comprendían El modo extraordinario Con el que Cristo Iniciaba la preparación Del reino de Dios Quizás ellos También como los otros Discípulos Imaginaron Que antes o después Cristo reivindicaría El poder Sobre los hombres Para después Administrarlo Con aquella infinita Sabiduría y compasión Que ya había demostrado En las muchas religiones De Israel Pero una vez más Después de esta Rara intercesión De la madre De los hijos De Cebedeo Jesús Habla de una copa Que beber Si el que se ha creado En el universo Ha asumido La naturaleza De sus mismas criaturas Para quererlas Servirlas Y salvarlas Humillándose Hasta la muerte En la cruz Del mismo modo Quien elige Seguir las huellas Del maestro Tendrá que aprender A servir A dejar que el poder Del mundo Lo humille Y lo desprecie Quien quiere de verdad Beber la copa De Cristo Acompañarlo A llevar la cruz Del dolor A este mundo Y a aliviar Los sufrimientos De sus hermanos Tiene que conocer Lo que significa Realmente sufrir Y servir Con generosidad Y quizás Ahí tenemos Una respuesta Amados hermanos Del por qué Sufrimos Padecimientos En el mundo Y es que Si queremos Hacer un bien Tenemos que Haberlo conocido Primero Como Cristo Transitó El camino De la vida Estamos listos Para hacer nosotros Nuestra parte Consolidemos Nuestra fe En el ruego Sincero a Dios Antes de afrontar Nuestra pequeña Gran cruz Y comencemos Con las pequeñas Cosas de nuestro día A comprender El peso De una cruz A aceptarlo Y saber El por qué Lo llevamos A cuestas Para qué Servirá Porque para Dios Nada es un desperdicio Hoy Serviré con alegría Y amor Especialmente Aquellos Que más necesitan De mi atención Amado Señor Mi vocación De discípulo Y misionero Es una vocación Al servicio Ayúdanos A mí Y a cada uno De nosotros A predicar Y a sacrificarnos Para que tú seas Nuestro bien Más amado Danos la gracia Para poder caracterizarnos Por el servicio Abnegado Y eficaz De nuestro prójimo Ayúdanos A vivir Con plenitud Con gran profundidad Procurando Que todas nuestras Obras Se caractericen Por el servicio Generoso Gracias Señor Por darnos El conocimiento De que para conocer La felicidad Hay que conocer La tristeza Primero De que para conocer La abundancia Primero tenemos Que carecer De que para conocer La sanación Primero tuvimos Que haber probado Y conocido El dolor Gracias Señor Por darnos Esta gran enseñanza Porque hoy en adelante Daremos gracias Ante cada vicisitud Ante cada obstáculo Y ante cada cosa Que no nos parezca Muy grata En nuestra vida Gracias Porque de ella Sacarás grandes frutos No solo para nosotros Mismos Sino para tu reino Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos Permitido llegar Con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos Los días Nos permitas Renacer Como personas Como seres Incorruptibles Ayuda a todas Las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras Súplicas Lleguen a él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá Siempre Amén En este canal Oraciones en video Nos alegra llevarte El evangelio Cada día Nos esforzamos Para llevarte Audio y video De calidad Pues la palabra De Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Gracias Gracias